¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sanzo, que espero que sean tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 5. Ese desafío nos dice destruye estructuras con lancha o misiles con lancha. Hay una ubicación para hacer esto muy rápido y sencillo, así que vamos con el litro y les enseñe su ubicación. Para poder hacer esto lo más rápido y fast posible vamos a tener que venir al aserradero abandonado. Esto aquí en el mapa y les recomiendo que vayan a esta zona, ya que aquí va a haber una lancha. Y destruir toda esta madera con la lancha va a ser muy rápido. Entonces nos subimos a la lancha y empezamos a disparar y a destruir todo. Entonces conseguimos hasta el desafío 2x1, el de conducir un vehículo en el agua. Entonces la lancha lo cuenta como un desafío y simplemente tenemos que romper esto. Con esto vamos a ver que de volada vamos a tener más de un desafío. Ahí está, bastante rápido. El desafío 2x1, el conducir un vehículo sobre el agua y a la vez destruir cosas con la lancha o con los residuos de la lancha. Muy rápido y sencillo este desafío. Espero este video les haya gustado y les haya sentido. Y si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que sepan hacer 2x1 este desafío en una misma partida. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.